¡Suscríbete al canal! ¡Un 4-0-3! Y parece que hicieron la misma solución Y Leo toma el primer set 3-2 Con tiempo Un 8.86 No está tan mal Pero está fácil Bueno, comenzamos a hacer la reconstrucción del Sol Lo que yo hice es la Cruz Amarilla No usé este Más bien usé esta lista para hacer el Scross Y bueno Como esto ya está Este rojo Verde Y su contrario del verde es azul acá Y el contrario del rojo, o sea el naranja Así que si yo lo volteo para acá Y acá Su contrario y el contrario Están bien Y acá el contrario del verde Es azul Así que lo pongo para acá Luego hacer eso Meto este par O sea, no Esta esquina Acá Y como ven Al hacer dedos Te van a formar esto Y para mi suerte O sea, yo no me di cuenta De que ya se armó este Bueno, yo no me di cuenta la verdad Y fue suerte Ahora falta hacer estos Acá Y yo para atrás Y como rotea un poco Y metí este Y me tocó este caso de Avaleri Y me tocó una Y así termina el Scramble Bien, Fikiver Vamos a ver Cuanto me sale con este Scramble Que en el que hizo Leo Borromeo 403 A ver, a ver Sí, pues está muy fácil La cara amarilla Yo sí Hago en la cara amarilla Y en la cara blanca Voy a inspeccionar Ok, ahora voy a explicar Cómo me ha salido Cómo es que lo he hecho Ok, vamos a ver Qué es lo que he hecho aquí Bueno, acá obviamente Está este bloque de X-Cross Así que tenemos que aprovechar esto Este lo voy a poner Hacia el lado derecho Para que cuadren dos piezas Este verde con azul Y este rojo con naranja Está En inspección obviamente Vi también esta pieza de acá Que viene aquí Para que se una Con su par de feosel No, esto que habíamos guardado Hace tiempo Hace rato Este Entonces lo que hacemos es Colocar esto de aquí Y entonces esta pieza Entra aquí Para que cuando baje Este de azul Quede aquí puesta En su lugar Ok Lo coloco ahí Y ya está Ahora Cuando yo bajo esto Esto de acá se hace Este otro par de X-Cross Se hace de suerte Y entonces cuando giro esto La parte de abajo Terminando la cruz ya Se hace el que quería hacer El X-Cross que quería hacer Y también otro de casualidad Muy aparte de que también Se hace un par de acá F-O-C-L Entonces lo que hago Es colocarlo por atrás De la mano izquierda Y aquí ya hago el F-O-C-L Que siempre hago normalmente Me tocó este O-L Y el PLD de la V Y así fue como hice El 7 y algo Bueno chicos A mi también me llamaron Para intentar La mezcla de Leo Borromeo En la que hizo 4-0-3 Veamos como me sale a mi 7.92 Bueno como pudieron ver Me salió un 7.92 La mezcla estaba más fácil De lo que pensaba Pensando en que Leo lo hice En 4 segundos Intenté guardar el par de aquí Lo que hice primero fue Hacer una D Para poder acomodar estos fácilmente Y completar la cruz Pero antes de hacer la F Me di cuenta que tengo que guardar el par Y si la hacía con U2 Podría guardar No solo el par Sino al hacer la F Colocaba la arista verde-rojo Que era la que ya estaba Lista para hacer una X-Cross Y no me he dado cuenta Pero también se armó Esta esquina de aquí Que con la arista que ya estaba formada Se hace un doble X-Cross Entonces Solamente tenía que Colocar el par que había guardado al comienzo Y este par de aquí No lo que yo lo hago De esta manera Después un OLL sencillo Y el último me tocó una A Y hice 7.92 Que fueron casi el doble de Leo Borromeo Luego que todos mis compañeros Hagan este Sol Vamos a ver Como lo hizo Leo Borromeo Así que vamos a comenzar Lo primero que hizo Fue A ver Con este par O sea La inicial Fue este par Hizo acá Paso contrario del azul-verde Contrario del rojo-así Es naranja Y contrario del rojo Es naranja Para que sea la cruz amarilla Y acá también igual Si lo mete Acá Y para acá Y solo le quedaría una D Para hacer Pero no No lo hizo así Porque primero Metió este O sea Como sabe que Esta esquina Está O sea Está bien O sea Está bien formada O sea Con forma como un Como un 2x2 Un medio 2x2 acá Podrías meter la arista Para que sea un X-Cross Lo metió Y al momento de hacer D2 Te ha salido un X-Cross Y acá otro O sea Le tocó doble X-Cross Creo que no lo pensó Y bueno Y solo le faltó meter Este par de atrás Nada más Y le tocó Este caso de F2L Que es muy sencillo Hacerlo con F Este de acá Es hacerlo así Y ya está La metió Y le tocó Este caso de LL Y le tocó al final Una T Y así lo hizo Bueno El pickers Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Y activar la campanita Para más notificaciones Y Espero que los pongan Chao Y activar la campanita